Cuando la vida de una estrella termina, esta no desaparece. Su legado seguirá iluminando nuestro universo. Su luz estará siempre presente. Talina, estás en nosotros, porque estamos hechos de estrellas. Cuando la vida de una estrella termina, esta no desaparece. Su legado seguirá iluminando nuestro universo. Su luz estará siempre presente. Talina, estás en nosotros, porque estamos hechos de estrellas.